Buenos días, buenos días, 3 de enero del 2022. Pues aquí, aburriéndolos con mis videos, ojalá que no se enfaden, que tengan bonito año nuevo y todo, todos los días de su vida, que sean felices. Pues yo aquí contenta. Miren el mapa. Todos los que vivan aquí cerca, de Los Ángeles, que no hayan venido, vengan, se los recomiendo, está bonito. Miren qué bonito, aquí el mapa. Esta es la ruta de aquí del lago, aquí por la pirámide. De verdad, de verdad, cuando vengan para acá, para el área de Los Ángeles, pasen aquí. Sí, se los recomiendo. Voy a buscar a mi hija y mi nietecita, que andan ahí adentro. De verdad, vengan aquí. Está muy bonito. Qué bueno que no está lloviendo, si no, no hubiéramos pasado aquí. No cobra nada, ¿ok? Es gratis. Pueden entrar aquí al museo y es gratis también. Dense una voltecita, ahora para el verano, que ya no hace tanto frío. Y les va a gustar mucho aquí. Miren. Miren. Qué bonito. Pues muchos saludos para todos los que estén viendo mi video. Mis locuras. Un pequeño recorrido. No nos dejan bajar para abajo. No sé si en otros tiempos, si los dejen, pero no sé. Y por allá, el caminito para la casa. Pues hasta luego, me despido. Bonito día. Chau. ¡Gracias!